En dependencia de la sala de consejo municipal se desarrolló la primera reunión de constitución de la comisión de trabajo para el presenso 2016. El objetivo del encuentro era constituir la comisión provincial del censo, con la finalidad de dar el puntapié inicial al levantamiento del presenso, donde voluntarios visitarán los hogares para preguntar sobre el núcleo familiar, cuántas personas viven, de qué sexos son y si comparten el presupuesto familiar. Joaquín Ramírez, encargado operativo provincial del INE, encargado del proyecto presenso, nos explicó. El objetivo de esta reunión es constituir la comisión comunal, en este caso de BWIN, en lo que recorrer la provincia, con la finalidad de armar el equipo de trabajo, con todas las agrupaciones que sean fuerzas vivas dentro de toda la comuna, con la finalidad, uno, primero, hacer un buen presenso, que es el trabajo previo al censo, que es un levantamiento que dura tres meses en la comuna, y posterior a eso, realizar el censo que va a ser el próximo año, el 19 de abril de 2017, un día miércoles festivo. La idea de incorporar a esta gente que está en la mesa es encontrar voluntarios, gente que nos pueda colaborar con la entrega de evaluaciones, censista, movilización, entre otros. Para eso es la constitución de la comisión comunal. ¿Quiénes van a integrar esta comisión y cuáles son las principales tareas que va a tener? Esta comisión está constituida, que acabamos de terminar, encabezada por el alcalde. Lo secunda como asesor técnico de esto, Marcela Morales, que es la encarga técnica comunal, representante del INE en BWIN. Y están diversos grupos, tanto sociales, iglesias, policiales, ya sea carabineros, investigaciones, defensa civil, Cruz Roja, entre otros. Con la finalidad de ellos, como te mencionaba, de agilizar, estar pendiente, uno, de la logística, la búsqueda voluntaria, desde encontrar incluso salas para capacitar a los censistas voluntarios que tenemos que reclutar ese día. Joaquín, todavía están, me imagino, en búsqueda de voluntarios. ¿Cómo uno puede acceder a eso? Sí, mira, a lo mejor ha sido muy masiva el llamado a voluntarios, debido a que como tenemos un proceso de presenso que comienza en junio, puede que tengamos algún problema de comunicación si lo hacemos antes. El reclutamiento se está haciendo, existe la página www.censo2017.cl, donde está lo que se necesita, la cantidad de voluntarios, cómo inscribirte, información complementaria, tanto para colegios, personal. Entonces, nosotros terminando este proceso en septiembre, ya tenemos el vamos, ya recorriendo colegios, juntas de vecinos y todas las instancias posibles para la búsqueda de voluntarios. El presenso, junto con actualizar la cartografía de nuestra comuna, va a permitir obtener un primer recuento de las viviendas, hogares y personas en cada lugar. Información que luego es utilizada para asignar la adecuada carga de trabajo que tendrá cada uno de los censistas en abril de 2017. El asistente técnico de la Secretaría de Planificación Municipal, Roberto Alvarado, nos explicó. Esta comisión comunal del censo tiene por objeto, en este caso para el presenso, terminando en el censo, tiene por objeto coordinar todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento del censo. Hay de logística, de movilización, de seguridad, básicamente. De ahí pueden salir otro tipo de comisiones o subcomisiones que permitan desarrollar el proceso presencial a partir de junio de buena forma. La idea es coordinar con todos los actores de la comuna e instituciones públicas la ayuda a este proyecto tan importante para el país y para la comuna en especial para el tema del desarrollo de las políticas sociales. Actualmente el INE está trabajando y generando múltiples coordinaciones a nivel país para la realización del censo el 2017, donde el trabajo con los alcaldes es un elemento clave para el éxito del proceso. Hay muchos trabajos que se deben realizar antes de censar y parte de ellos son reforzar las coordinaciones con las agrupaciones comunales.